amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy otra vez salimos a las calles pero el motivo de este vídeo es apoyar a la gente a una persona el chiste ahorita va a ser vender paletas que ya comprar las paletas obviamente vamos a decir a la gente que espera un vídeo espero nos ayudan mucho soy otra vez con Monse y vamos a ver qué tal nos apoya la gente y lo que recorremos de dinero se lo vamos a dar a una persona la vamos a buscar que lo necesite entonces recuerden que yo soy Bofoblo y comenzamos con un nuevo vídeo y nada más que chulada si me da el éxito papi yo no pierdo el tiempo mucho menos la vamos a empezar y vamos a ver qué tal hola buenas tardes estamos haciendo un vídeo vendiendo paletas es para un canal de youtube y el chiste del motivo vendiendo paletas es dárselo a alguien que le ocupe el dinero entonces si nos gusta apoyar con lo que usted quiera y le doy mi canal y mañana sale el vídeo dándole va a salir el vídeo también si de hecho si no lo que usted lo que usted nos quiera dar es ahora sí para el motivo es el ayudar a una persona y le doy el canal para que vean que si no es mentira se llama bofoblox es para que si bofoblox para que me gira y usted agárrenla échalas cámonos de aquí sí sí no de qué edad gracias amigos nos encontramos a un amigo de suerte y nos está apoyando él con 50 pesos y muchas gracias irían por el apoyo para mí es para una persona adelante adelante ahí está a ver si nos deja pasar llegando a cafetería nos dieron chance vayan a dar gracias está ubicado aquí en ojo de agua vamos a a entrar con las personas hay poquitas a ver si nos apoyan con algo y vamos vengan buenas tardes Roberto este bueno el vídeo del motivo este es para apoyar a las personas estoy haciendo videos para mi canal de youtube y el motivo si nos gusta comprar una paleta y con lo que usted no la quiera comprar todo es para un canal de youtube el canal se llama bofoblox no se si nos gusta comprar con algo lo que sea y el vídeo ya me sale mañana los que gustan ver mañana va a estar a mirar y de todos modos gracias a mi canal y posen por favor para la cámara porque este es el canal este es el canal y es para qué ya es para mi canal de youtube de hecho bueno este vídeo que se ve en las semanas bienvenidos a las que están bien vistos y ayer hay dos personas también y listos es que el canal se llama bofoblox por si nos gustan los siguientes bueno vamos que gustan agarrarla y el vídeo de mañana ¿si? muchas gracias ¿cuánto nos va a dar? ¿si? muchas gracias gracias amigos hay que darle gracias a la señora y le ponemos unos aplausos nos gusta apoyar con algo buenas tardes es para mi canal de youtube y apoyar a la persona es como por el contacto ah tu experiencia es para hacer su plan no se preocupen gracias no importa no trae efectivo no pasa nada aprovecho buenas tardes amigos que estamos con las señoras y hijas me imagino el vídeo de bueno el motivo es para apoyar a la persona es mi canal de youtube ahí el vídeo de las personas también y el chiste es lo que juntemos es la persona que buscamos ahorita y mi canal es este oprox para que a veces no mentimos ahí está subo vídeos de todo el tiempo ahorita por las pandemias estamos haciendo el día de hoy ¿por qué nos van a seguir? ¿por qué nos van a seguir? bien ¿si gustan agarros con algo? bueno yo no las personas que estudiamos y nos vemos no se preocupen no se preocupen todos modos aprovechen que tengan buena tarde gracias bueno no 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 le digo si lo apoya a la persona es mi canal para mi canal de youtube es este se llama es este y si me gusta el siguiente mi último vídeo tuvoiles 100% de 10 vídeos que fui diciendo que para mi este motivo es para no tener a la persona que nos necesitan ayer le vinieron a una persona igual y ahorita estamos haciendo este tipo de vídeos por lo mismo de la pandemia por si nos gusta cooperar con algo lo que sea, así es un peso, lo que sea, lo que sea, lo que sea, ahorita hay personas que se quedaron sin trabajo y estamos ayudando, mojo blog, si quieres seguirme, te lo doy una vez, gracias, no tiene tiktok, instagram y facebook y youtube, instagram y también mi hermano hace directos en imosteve y regala tarjetas de tiktok, es que yo tengo tiktok y juega a fifa y el fútbol, me gusta seguirme, gracias, 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 adiós, igual nos vemos ahí, para darse de alguna persona que necesite, es para mi canal de youtube y estamos apoyando ahorita mucho con la comunidad, a este tipo de de cosas, lo que tú quieras y si me gusta seguir también, lo que sea, lo que sea, lo que sea y este video es en la mañana, para que igual lo veas y también tenga más de otro, muchísimas gracias muchísimas gracias amigos, ahorita llevamos aproximadamente como 130 pesos, 140 Monse va a ir a agarrar el dinero, y tenemos como 15 minutos tenemos muy poco tiempo, gracias, adiós, estamos bien, entonces todo lo que vendamos, le vamos a dar a la persona vamos a buscar más restaurantes, si nos dejan pasar y ahorita le seguimos documentando recuerden que soy GoFoVlogs y vamos a seguir grabando 2,500 Y anybodyla 16, 50, 50, 1000, 50, 90, 60 ¿Qué? 25, 100,000 o 30,30, 90, 100,000! 28,000 Danny, 30wheezes, 20, 2000, 100,000 20,100,000 23,600,000 30,9,000 got Inc claro Lit quote ¿Cuántas horas vale? Vale, gracias. Cuidado. Y apoyarnos, así sea un peso o lo que sea, es para una persona. Este es mi canal. Si te quieres suscribir, activar la campanita. Y que se vea ahí en la cámara. Y que se vea ahí en la cámara. Ah, también va a salir en la cámara. Y el video sale mañana. Más o menos sale toda la zona. Y ayer ayudamos a un señor de la tercera, ayer también le dimos robar cualidad. Ahorita estamos haciendo ese tipo de videos por la pandemia. Amigos, nos apoyó igual. Vamos a ponerle aplausos. Amigos, no me dejaron grabar aquí. Es un lugar de ojo de agua para que no vengan. porque aparte de todo, vienen, eh... Vienen mucha gente. Tienen buena clientela. Ya me voy a venir a comer aquí. Se llaman Tacos mi hermano. De hecho, estoy arriba. Son muy payasos. De hecho, hablan dialecto. Y no es por discriminar. Pero hablan dialecto. Y no dejan grabar. No entendieron que el video es para apoyar a una gente que lo necesite. Y bueno, para los que son de ojo de agua, ya saben cómo se llaman. Tacos mi hermano. Que hablan dialecto. Y no vengan. No los apoyen ya. De favor. Así como ellos también, eh... están vendiendo, pues no necesitaban nada que pasar ellos rápido con la gente a vender paletas. Y no vender, sino para apoyar a una persona que lo necesite. Entonces, vamos a continuar con el video. Vamos bien. Las demás personas y los restaurantes de aquí de Ojo de Agua, en las cafeterías. Si nos están dando... Nos están dando chance de grabar. Entonces... Y se ven Delta de más calidad. Yo ahorita les sigo grabando. Y ojalá y encontramos una persona también. Soy Bofo Vlogs. Y continuamos con el video. Entonces, este... Si, estoy grabando, ¿verdad? Si. ¿Cuántos serán los? Lo que ustedes gusten igual. ¿Ustedes gustan? Si, es lo que... Usted nos apoye. Y mañana sale el video como a esta hora. Por si les gusta ver Bofo Vlogs. ¿Vale? Para que lo vayan a ver. Gracias. Muchísimas gracias. Así que va a salir también el video. Y también, este... Amigos, estamos en Ojo de Agua por hoy día. Estamos en la Michoacana de Hacienda Ojo de Agua. Frente a Loxa. Frente a la cafetería. Donde nos dieron chance de pasar. Y... Para que igual vengan de aquí. Llevamos tres lugares donde sí nos dan chance de pasar. Espero que así siga siendo. Y apoyemos entre nosotros. Espero que les esté gustando mucho el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Agárrenla que sea. Es para apoyar. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, entonces ya saben dónde sí comprar y dónde no. Llevamos veinte más. Vamos muy bien. Y esperemos encontrar una persona. Vamos. Estamos, este... Conectando un dinero para una persona que nos despide con lo que quieras apoyar. Vale, sí. Sí. Amigos, bueno, este... Aquí vengan también a la barbería que está en Hacienda Ojo de Agua. La barbería... Los Naranjos. Los Naranjos. Los Naranjos. Se llama así. Los Naranjos. Don Naranjo. Don Naranjo. Ahí está. Para que vengan están en una plaza. Una placita. Sí. Y... Vamos a ponerle un buen aplauso. Vale. Entonces, espero les esté gustando el contenido y ahorita nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos dieron 15 pesos. Y vamos muy bien. Vamos a seguir buscando gente. Y ojalá nos sigan apoyando más. Amigos, acabamos igual de llegar. Venimos de la barbería que está allá enfrente. Entonces, ahorita ya pregunté a ver si nos dan chance. Nos dijeron que sí. Hasta le bajaron a la música para que también vengan los que toman. Se llama Rica Pancita, el compadre. Aquí está el Ojo de Agua. En Hacienda Igual de Ojo de Agua, Estado de México. No. Compirri. Ah. El compirri, perdón. Está aquí. Y vamos a ver si la gente nos apoya con algo de lo que sea. Y saben que es para una buena causa. Entonces, cámara, vente. Y monte, vente. Buenas noches. Buenas noches. Aprovecho. De hecho, hay más por si gustan suscribirse a mi canal. Se llama Bofoblog. Y es este. Y gracias a Dios. Tenemos buenas vistas. Ok. Y mañana sale este video. Por si gustan suscribirse. Bofoblog. Bueno, pero es para apoyar a la persona. Sí. Estos ellos. Y también, bueno, también subo videos de rincones. Mientras yo no salga del video. Te pongo, te pongo ahí algo que no sale antes. Ya salí. Un emoji. Ay, pero a mí no me saqué. Los otros te tapamos la cámara. La cámara. La cámara. Te tapamos la cámara. No te preocupes. Sí, bueno. Amigos, si nos van a apoyar. Igual le ponemos aplausos. Y lo que ustedes gustan. Bueno, me ayudan a salir el video. En YouTube. Para que lo veas. Ahí está. Para que lo veas. Por favor. Porque no estás suscribiendo también. Ah, ok. Gracias. Esperamos. Vamos a empezar. Vamos muy bien. Tengo dos minutos. Dos minutos. Perfecto. Amigos, nos dieron $30 pesos. Ahí está. Y muchas gracias. Amigos, nos dieron $30 pesos. Ahí está. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Dónde se les gusta recuperar? Así son $1.50 centavos. Ya es para lo que sea. Y por si también te gusta suscribir. Así también. ¿Sí? Bueno, gracias. También es de arrancones. Principalmente. Sí. Ahí por si te gustan seguirme. Muchísimas gracias. Y mañana sale el video como a esta hora. Para que lo vayan a ver. ¿Vale? Aprovecho. Gracias. Bueno. Creo que estás de aquí, ¿no? Sí. De todos modos ya le hicimos publicidad. Y gracias otra vez de nuevo a el compirre por apoyarnos. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Mañana sale el video como a las 8 más o menos a esta hora. ¿Vale? ¿Nos vas a apoyar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Muchísimas gracias. 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 Con permiso. Amigos. Sí. 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 Y este es mi canal de YouTube, también por si gustan suscribirse, el video sale mañana a las 8. Voy empezando acá en YouTube, llevo una semana, pero gracias a Dios, un video tuvo casi 2.000 listas. Entonces, ahorita le voy a dar dinero a la persona que vea la calle, y el video sale mañana, por si lo gustan ver también, y suscribirse. Lo que sea 5,50 centavos, lo que ustedes producen la tuya, un peso, lo que sea, lo que sea, en serio, es para la tuyo, y mañana sale el video. Y si les gusta salir, nada más que sí, si no les pongo ahí una arma de alicina, pues se preocupen. No, yo sí quiero salir, y aparte quiero que promocionen mi página. ¡Amigos! Hay que aprovechar, yo también hago eso, yo también hago eso, me lo juro. ¿Cuál es tu página de Instagram? Es... Sueña México. Sueña México. ¿Soy de México? Sí. A ver, a ver. No, 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 no. Otra persona que nos dio 20 pesos más. y ahorita le vamos a dar su paleta apoyenos mucho ya casi llevamos un estrés ¿qué es? ¿quién más lo está sufriendo ahorita? yo soy de la tercera edad, ¿me la pueden apoyar? bueno, pero es una persona que lo necesita obviamente bueno, bueno, ahí le va no es tan fácil a ustedes mismos les da la pensión hay muchas personas ahí está, amigo, ¿ya saben? hay que seguir el equipo amigos, se quejan del presidente y pues sí, la verdad sí está mal un pecho bueno, si les gusta apoyar con algo amigos, estamos aquí y gracias a Dios nos está yendo muy bien con el video van a seguir todos en YouTube obviamente y también gracias a la chelería que nos está dando de chance de pasar que se llama la gelaguetza que está ahí oye, ¿viste lo que te dijo? ¿viste lo que te dijo? señora señora ¿50 pesos más? ¿20 pesos más? ¿a mis abuelitos ya les dieron? abuelito no, nosotros no nos quieren ayudar ya ves que tú ni tienes dulces entonces nada más ayuda como no te peguen nada más en lo que él quiere amigos, ¿70 pesos en total? y vamos a ponerles ahí gracias a todos y aplausos gracias y gracias muchas gracias aquí está mi canal en bofoblog bofoblog porque el pendejo presidente no fue a mi madre eso es cierto la primera la primera la primera hasta luego gracias y bueno amigos vamos a darles las gracias gracias a la chelería no irnos de aquí pero de todos modos ay, aquí está la chava ¿en dónde están dedicados? en Calzada de la Hacienda Ojo de Agua ¿en dónde? Calzada de la Hacienda Ojo de Agua ok y ¿de qué hora a qué hora son abriendo? de la una a las diez y media de la noche ok vamos a darles una paleta por el apoyo y bueno amigos por fin encontramos a alguien creo que está dormido lo voy a despertar rápido que esta Moncia me grabe de lejos y ya le le hablo a ver o tú hazlo o tú hazlo bueno ya no, pues déjale la bolsa aquí está el dinero todo recuerden que dimos 100 pesos a uno señor y son como 400 ¿no? aquí está todo el dinero todo, todo, todo ¿verán que no es mentira? usted 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 un dinero yo que metido 40 y los para hablar si lo alguien se lo doy a usted para que lo guarde toma más más o menos como 400 aquí está todo ¿no? 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 toma o algo así no, usted mira, aquí está que aquí está para que toma y ya cuando se olvide que le sube una semana bien ¿no? amigos damos por terminar el video Samantha mi hermana y Monse hola ¿qué opinan ustedes respecto a esto? vamos a ponerlo aquí ¿qué opinan ustedes? pues la verdad es que ahorita la verdad honestamente yo no pensaba que íbamos a sacar a lo mejor bastante dinero gracias a Dios si recolectamos casi 500 pesos mucha gente nos tocó como todo ¿no? mucha gente nos decía que no mucha gente nos decía que sí pero yo digo que mejor los apoyen de verdad ahorita las personas de la tercera edad más que nada son personas que ahorita les cuesta trabajo pues tener conseguir trabajo entonces yo digo que entre más los apoyemos más personas de la tercera edad pueden sufrir menos y lo que aprendimos el día de hoy que las personas que menos tienen son las que más apoyan porque hay establecimientos que en verdad se pusieron muy payados o sea esto lo hacemos con el fin de también a ustedes que nos apoyen y que si tienen mucho o poco ayudan a las personas porque sabemos que ahorita la pandemia está muy crítica y hay muchas personas en la calle amigos espero les haya gustado mucho este tipo de videos por fin terminamos si encontramos al señor y ¿mande? si recibió el dinero si recibió el dinero y lo va a ocupar para comer y este no se veía que se droga no se veía así entonces se ve que se lo va a ocupar para algo bien yo soy Bofo recuerden suscribirse activar la campana acuérdense que este tipo de videos es también para motivarlos a ustedes a que ayuden a las personas porque bien dice que las buenas acciones no se publican pero estamos en época de pandemia y hay que ayudarnos entre nosotros ya saben amigos yo soy Bofo Vlog sigas Monza y nos vemos en un próximo video